Hola chicos y chicas, ¿Cómo están? Hoy les quiero enseñar, 4 remedios caseros para alisar el cabello. Antes que nada chicos recuerden que este es, un video de información, para cualquier tratamiento que deseen aplicarse no se olviden de consultar con su médico de cabecera. El cabello liso se ha convertido en una de las mayores tendencias de moda capilar femenina, convirtiéndose en el deseo de aquellas que por cuestiones genéticas lo tienen ondulado o crespo. En la búsqueda por lograr esa apariencia larga, fuerte y lacia muchas se han sometido a diversos procesos químicos o aplicaciones de calor, cuyos efectos negativos se notan con el pasar de los días al causar debilitamiento, sequedad e incluso caída. El gran problema es que reparar los daños no es sencillo y casi siempre se requiere del uso de otros tratamientos que lo nutran en profundidad. La buena noticia es que a partir de ahora muchas no tendrán que correr riesgos con las técnicas agresivas, ya que existen varias alternativas naturales que pueden ayudar a alisar el pelo sin generarle efectos perjudiciales. En esta oportunidad queremos compartir esas cuatro mascarillas que se pueden hacer en casa para empezar a conseguir este look de forma natural, pero con el beneficio de aportarle nutrientes para fortalecerlo. 1. Mascarilla de leche y banana. Además de ser deliciosas y perfectas para la dieta, las bananas contienen nutrientes muy beneficiosos para el cabello, como es el caso de las vitaminas del grupo B. La leche, por su parte, le proporciona proteínas y azúcares naturales que participan en su hidratación y proceso de alisado. Ingredientes. 2 bananas maduras. 1 barra 2 taza de leche, 125 mililitros. Preparación. Introduce las bananas maduras en un recipiente y tritúralas con la ayuda de un tenedor hasta obtener una pasta espesa. Agrégale la media taza de leche y vuelve a mezclar hasta obtener la consistencia de una crema. Modo de aplicación. Aplica el producto sobre el cabello húmedo, déjalo actuar mínimo 30 minutos y enjuaga. Repite el tratamiento tres veces por semana para conseguir buenos resultados. 2. Mascarilla de huevo y aceite de oliva. El huevo contiene proteínas que, junto con los antioxidantes del aceite de oliva, pueden ayudar a sellar las cutículas capilares para alisar el pelo de forma natural y hacerlo más manejable. Ingredientes. 2 huevos. 1 cucharada de aceite de oliva, 14 g. Preparación. Bate los dos huevos y agrégales el aceite de oliva hasta obtener una mezcla homogénea. Modo de aplicación. Extiende el producto sobre el pelo seco, masajea con mucho cuidado y déjalo actuar durante una hora o hasta que se seque. Enjuaga con agua tibia y repite su aplicación mínimo dos veces por semana. 3. Mascarilla de coco. El coco cuenta con increíbles cualidades para restaurar la salud capilar y lograr un alisado natural en poco tiempo. Combinado con ingredientes como la avena, el almidón y la leche, se puede hacer una crema natural para lograr una apariencia lisa, fuerte e hidratada. Ingredientes. 1 barra 2 coco fresco. 1 cucharada de avena molida, 10 g. 1 cucharada de almidón, 10 g. 1 barra 2 taza de leche, 125 mililitros. Preparación. Introduce todos los ingredientes, excepto el almidón, en una licuadora y luego pásalos a través de un tamiz. Lleva a ebullición el líquido filtrado y, a continuación, agrégale el almidón previamente diluido en un poco de agua. Cuando haya adquirido una consistencia cremosa, retíralo del fuego y déjalo reposar. Modo de aplicación. Aplica la cantidad suficiente por todo el cabello, cúbrelo con un gorro y permite que actúe un mínimo de 25 minutos antes de enjuagar. 4. Mascarilla de apio. El apio es una verdura con increíbles propiedades para mejorar la salud del cabello. Cuenta con propiedades astringentes que ayudan a eliminar el exceso de producción de grasa y también resulta apropiado para alisar el pelo sin químicos fuertes. Ingredientes. 1. Manojo de apio. 1 taza de agua, 250 mililitros. Preparación. Licua el manojo de apio con la taza de agua hasta obtener un jugo verde. Llévalo al refrigerador toda la noche, ya que se debe utilizar frío. Modo de aplicación. Extiende el jugo por todo el cabello con un suave masaje circular hasta humedecerlo por completo y deja que actúe durante una hora y media. Enjuaga con agua templada y termina peinándolo con un cepillo de cerdas suaves. Bueno chicos y chicas, no olviden darle me gusta, y compartan este vídeo con sus amistades de Facebook. Si conoces un remedio casero natural, no olviden comentarlo en los comentarios, que tengan un excelente día, cuídense. Fuente de mejorconsalud.com